Óyeme Óyeme, ahora vamos a conversar Yo sé que tú necesitas también amar Y ahora estás aquí Mirándome sin hablar Y ahora estás aquí Entre mis brazos y yo También necesito amar Y yo también Necesito amar Es verdad Siento los golpes del corazón Estoy feliz Tiemblan mis manos por la emoción De tenerte así De estar oyendo tu voz Y ahora estoy aquí Entre tus brazos Y yo también necesito amar Y yo también necesito amar Mírame No sientas vergüenza ya Acuéstate Disfruta tu libertad Para descubrir Para descubrir Un cielo de realidad Para descubrir Que sigues viviendo Y yo también necesito amar Y yo también necesito amar Tómame Tómame Líperame Líperame Del pudor Y muéstrame Tu piel Confortador Confortador Tómame Líperame Líperame Del pudor Y muéstrame Tu piel Confortador Tómame Líperame Del pudor Y muéstrame Tu piel Confortador Confortador Líperame 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 El cielo rozándote los dedos La tierra acariciándote la espalda Reflejos de oro, el sol sobre tu pecho Cubierto de inocencia y de deseo Mi piel se hizo la amiga de tu cuerpo Y sombra compañera de la tuya Apenas si recuerdo si fue el viento o fue la luna El caso es que te quise más que quise a ninguna Poco a poco me enamoré de ti Poco a poco tu rostro aprendí Y la noche nació entre los dos Para unirnos y enseñarnos el amor Poco a poco me enamoré de ti Poco a poco tu cuerpo aprendí Y el silencio se convirtió en la vida